Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tardes Que pongan freno a lo que siento habrá raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras yo no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente tu amor Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me apresa el pecho siempre que me formas De amores De amores Eternamente de amores Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Denuncio a ver el sol cada mañana Besando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Yolanda